12 niños que estaban atrapados en una cueva en Tailandia fueron encontrados con vida. Un equipo de rescatistas llegó hasta el lugar donde habían quedado atrapados durante 9 días. Vamos a ver el informe. Se esperaba un milagro y así sucedió. Luego de permanecer 9 días perdidos en una cueva, los 12 niños de un equipo de fútbol en Tailandia fueron encontrados con vida. Los pequeños y su entrenador exploraban la caverna, ubicada en el norte del país, cuando de repente fueron sorprendidos por una inundación que les impidió salir. Durante más de una semana fueron buscados por varios equipos de rescate, y al no tener noticias de ellos, las esperanzas se agotaban. Afortunadamente, tras varios días de arduo trabajo, los jóvenes futbolistas, cuyas edades varían entre 6 y 11 años, y su entrenador de 25, fueron hallados sanos y salvos. De acuerdo con las autoridades, el grupo logró salvarse, porque se refugiaron en un islote dentro de la misma cueva, a casi 4 kilómetros de la salida. Tras ser encontrados inmediatamente, fueron hidratados y alimentados. No obstante, la operación para sacar al equipo de la cueva podría tardar varias semanas, por lo que el ejército enviará víveras para cuatro meses, mientras dura el rescate. Asimismo, la marina tailandesa señaló que les darán clases de buceo a los niños, para que puedan salir de la cueva.